Que ya cambié Que la mujer que conociste un día, otra vez Que me volví tan dura y egoísta para amar Que entre mis ojos ya no hay ingenuidad Volviste y yo Hace ya tanto que dejé a la tonta que Te amo Mira que extrañas las vueltas que ha dado el amor No siente nada la que por ti tanto lloró Dime que esperabas después de que hiciste mi vida a pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herida Sangrando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desplazo ahora es el resultado de lo que me diste ¿A qué regresas si hace ya mil besos que me perdiste? ¿A qué regresas si hace ya mil besos que me perdiste? Volviste y yo ¿A qué regresas si hace ya mil besos que me perdiste? Hace ya tanto que dejé a la tonta que te amó Mira que extrañas las vueltas que ha dado el amor No siente nada la que por ti tanto lloró Dime que esperabas Dime que esperabas después de que hiciste mi vida a pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herida Sangrando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Mi desprecio ahora es el resultado de lo que me diste ¿A qué regresas si hace ya mil besos que me perdiste? ¡Gracias! Gracias por ver el video.